de preguntas. En este momento yo tengo a varios de mis compañeros pendientes del panel de preguntas y por algún motivo ven que el sonido está funcionando mal, lo pueden escribir. Si tienen preguntas relacionadas con el tema, también ellos tratarán de responderlas. Si no se pueden responder, quedan pendientes y nosotros los contactaremos luego. Entonces, siéntanse libres de hacer todas las preguntas que consideren necesarias y si requieren además que los contactemos más adelante, nos pueden escribir por ahí que todo eso queda en nuestros registros. Entonces, primero que todo, les quiero agradecer por sacar tiempo esta mañana para escucharnos y espero que sea muy productivo. Entonces, comencemos. Como les decía, mi nombre es Pedro Pablo Velázquez, yo soy ingeniero de aplicaciones de manufactura. Actualmente me encuentro liderando el área de servicios de consultoría de ingeniería asistida por computador. Realmente todo lo relacionado con la administración de datos actualmente. Esta es la agenda del día de hoy. Entonces, empezaré con una breve introducción y luego una presentación corta de ingeniería asistida por computador, presentación de academia, el centro de entrenamiento. Iniciaremos entonces con los conceptos básicos que es Autodesk Bolt, cuáles son sus niveles, cómo tengo yo acceso como usuario a Bolt, la estructura de Bolt, el flujo de trabajo típico entre Inventor y Bolt y luego las principales funciones de Bolt e Inventor, las cuales lo realizaremos en modo presentación o digamos modo demo. Bueno, ¿qué haremos hoy en esta presentación? Voy a hacer una introducción a Bolt. Desde los conceptos básicos, miraremos como lo decíamos en la agenda, la estructura, miraremos rápidamente todos los niveles. Sin embargo, la presentación, todo lo que veremos hoy, estará enfocado al primer nivel de Bolt. La idea de esta clase es que ustedes vean cómo utilizando Bolt pueden mejorar su rendimiento, mejorar su productividad, integrándolo con Inventor. Esta presentación de hoy tiene algo particular respecto a las que suelo realizar y es que va a tener un contenido técnico un poco más alto de lo normal. No solamente se verá la funcionalidad de Bolt, sino que también hablaremos un poco más de los conceptos como tal y también harán algunos tips desde el punto de vista de manejo. La razón es que esta misma presentación la realizaré en Autodex University 2011, que se realiza en noviembre de 29 y diciembre 1, 2011 en Las Vegas. Yo estaré hablando en modalidad virtual. No quiere decir que voy a tener un salón en Las Vegas, sino que esta presentación se realizará en modalidad virtual en el marco de este evento. Entonces, por tal motivo, esta presentación tiene un contenido técnico un poco más alto de lo usual. También, entonces, para los que usualmente nos piden que les gustaría tener la presentación grabada, en este momento no la estamos grabando, pero sí para Autodesk University va a quedar grabada y van a poder tener acceso a ella registrándose en el sitio de Autodesk University. Para los que no saben qué es Autodesk University, es un evento que realiza Autodesk para los usuarios. Es realmente un evento de usuarios en Las Vegas, Estados Unidos, que se reúnen del orden de 16.000 personas. Se están esperando para este año. Y tanto a los usuarios, personas como nosotros, pues, que estamos usualmente apoyándolos, hacemos presentaciones que quedan disponibles para todo el mundo. Entonces, es bien interesante. Si ustedes no han entrado en Autodesk University, los invito a entrar y registrarse. Autodesk University es un beneficio de la suscripción. O sea, todo el mundo se puede registrar, pero los usuarios de suscripción actuales tienen acceso a mayor cantidad de información, algunos tracks, que solamente son exclusivos para ellos. Entonces, comencemos, entonces, con una pequeña introducción de ingeniería asistida por computador. Nosotros somos proveedores de sistemas CAD, CAD, PLM, CAD, entonces, todo lo que está relacionado con el diseño asistido por computador, CAD, manufactura asistida por computador, o sea, para controlar máquinas de control numérico. Y CAD, ingeniería asistida por computador, o sea, simulación y análisis. PLM realmente es un concepto que abarca todo desde el inicio de un producto hasta que muere. Entonces, realmente no es un software específico. En Colombia somos el único Gold Partner de manufactura. Lo que es Gold Partner es la máxima calificación que le da Autodesk a sus resellers a nivel mundial. Y para hacerlo nos toca demostrar primero implementaciones exitosas del software, buenos comentarios de nuestros clientes. Fuera de eso, tener personal especializado en cada una de las áreas, en entrenamiento, en pre-venta y en post-venta. Tenemos personas de soporte técnico dedicadas exclusivamente a esto y es algo que solamente tienen los Gold Partner. Este año hemos adquirido el título de Consulting Specialized, que quiere decir que somos Partner de Servicios de Consultoría de Autodesk. Digamos que es algo similar a lo de Gold Partner de Manufacturing, pero en el área de servicios. Para nosotros poder adquirir este título, nos toca demostrar primero que tenemos un plan de negocios muy bien estructurado, luego que tenemos implementaciones exitosas y se tienen referencias de clientes reales que lo pueden demostrar. Y una de las cosas más importantes, pues Autodesk confía en nosotros como socios de servicios y tenemos el respaldo de ellos en este tipo de implementaciones o de servicios. Con este título, actualmente somos aproximadamente unas 20 empresas en todo el mundo. O sea, no somos muchos en Latinoamérica, creo, hasta el momento que somos de los primeros junto con otro reseller de Brasil. Con otro reseller de Brasil. Bueno, nuestros servicios, entonces, consultoría para la implementación de sistemas de administración de datos, o sea, relacionado con lo que vamos a ver hoy, entrenamiento certificado de desarrollo sobre la vida y obviamente proveer licenciamiento. Nosotros actualmente somos Gold Partner de Manufactura, Silver Partner de Arquitectura, Ingeniería y Construcción. Tenemos el título de Especialistas en Consultoría y Centro Autorizado de Autodex. Ustedes últimamente han venido escuchando Academia. Academia es una marca de ingeniería asistida por computador. Tiene su propio sitio web que es academia.com con doble D. Con doble D. Ahí encuentran todo lo relacionado con nuestro centro de entrenamiento. en sus diferentes modalidades, entrenamiento de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. Y vemos en materia, empiezo con esta lámina referente a la familia de productos de Autodex Bolt, explicando que hay cuatro niveles de Bolt. El primero se llama simplemente Bolt, el segundo Bolt Workgroup, Bolt Collaboration y Bolt Professional. Entonces, el primer nivel de Bolt está pensado para trabajo en progreso. Eso quiere decir que es cuando nuestros diseños, desde que se inician hasta el momento exactamente antes de que sean liberados. O sea, nosotros con este primer nivel de Bolt, hacemos toda la parte de gestión documental, ahorita lo vamos a ver, pero no podemos administrar ni revisiones ni todos los procesos de liberación. Solamente está habilitado para usuarios CAD, entonces se supone que solamente lo deben utilizar las personas que tienen, ya sea Inventor o Autocad o alguna de las aplicaciones que estén soportadas para Bolt y nos hace gestión de versiones. Luego sigue Bolt Workgroup. Este Bolt Workgroup ya sí tiene licenciamiento para usuarios no CAD. Una anotación es que el Bolt inicial solamente viene la licencia con algunos de los programas de Autodex, uno no la puede comprar adicional, pero ya Bolt Workgroup sí tiene licencias comerciales que se pueden adquirir, entonces se pueden tener en usuarios no CAD. Nosotros en Bolt Workgroup ya sí podemos manejar ciclos de vida, ciclos de vida, o sea, nosotros podemos manejar procesos de liberación de archivos. Y se tiene pues mayor control de la seguridad al ser ya una herramienta abierta, entonces se pueden tener usuarios con mayores roles y puedo tener inclusive seguridad a nivel de carpetas, quiere decir, solución a Bolt respecto al método tradicional de trabajo nuestro. Entonces nosotros normalmente trabajamos nuestros archivos en una estructura de carpetas convencional, o sea, utilizando Windows. Utilizando Windows lo que quiere decir es que cada uno tiene sus archivos en su computador o los tiene ubicados en un servidor y trabajan a través de la red, seguramente congestionándola y teniendo problemas de estabilidad y de velocidad. Entonces, Bolt lo primero que hace es que nos centraliza la información en un servidor, entonces toda la información que nosotros trabajamos va a estar ubicada en un servidor. Bolt maneja muy bien el tema del rendimiento, ahorita vamos a verlo con más detalle, pero para mí como usuario hace algo que es totalmente transparente y es que yo no estoy, aunque la información está en el servidor en el momento que yo la estoy editando, él no la está leyendo directamente del servidor, sino que él me hace una copia local en mi disco duro, una copia local temporal, entonces realmente desde el punto de vista de rendimiento es como si estoy trabajando en mi disco duro, no estoy colapsando la red, no dependo de estar conectada a la red. Y toda la información es única en un servidor, porque él hace esa gestión, pues muy bien hecha, quiere decir que si yo estoy editando unos archivos nadie más los puede editar y todo el mundo sabe que yo los estoy editando. Al estar la información centralizada, entonces no hay duplicidad de archivos, no tenemos archivos regados por toda la compañía, siempre los archivos van a estar en un servidor. Bolt nos permite trabajar con propiedades de archivos, esto es referente a la búsqueda o la clasificación, cuando nosotros trabajamos en Windows, la única forma de encontrar los archivos o de clasificarlos es por la estructura de carpetas y por el nombre. Pero si nosotros nos recordamos esta información, o la persona que creó la información no se encuentra en la empresa, está en vacaciones, o está simplemente por fuera, para alguien que no creó la información es prácticamente imposible encontrar un archivo en un momento dado. Entonces, con Bolt nosotros podemos indexar las propiedades de los archivos, eso realmente se llaman metadatos, estos metadatos los lee Bolt, y es que no solamente puede buscar por nombre, como lo hago con Windows, sino que yo pueda hacer búsquedas, ya sea por nombre, por propiedades dentro del archivo, o incluso por el contenido de este mismo. Entonces, me permite tener muchísima, muchísima funcionalidad desde el punto de vista de encontrar la información y no depender de la experiencia de los usuarios para esto. Relacionada con lo anterior, y es poder encontrar la información de una forma oportuna, entonces surge la siguiente ventaja, es reutilizar diseños. Usualmente cuando nosotros iniciamos un producto nuevo, o un proyecto nuevo, nosotros sabemos que tenemos información que ya hemos creado anteriormente que nos puede servir, y en muchas compañías los diseños son tan estándar que uno puede comenzar, uno puede comenzar cada proyecto nuevo con base en uno anterior existente, simplemente se modifican algunos componentes, algunas medidas, y es listo. Lo que nosotros encontramos es que o no encontramos la información completa, o no encontramos la información confiable, y preferimos más bien empezar de cero, o nos demoramos muchísimo tiempo para encontrarla. Entonces, con Bolt tenemos primero la funcionalidad de búsqueda, y luego tenemos una herramienta específica para reutilizar diseños, que me permite tomar algo existente y crear una copia dentro de la OEA de este nuevo producto basado en el anterior. Ahorita lo miraremos más en detalle, pero solamente esta funcionalidad nos podría ahorrar bastante tiempo en un momento dado. Me permite el diseño concurrente, este concurrente quiere decir en este contexto que varias personas pueden trabajar simultáneamente dentro de un mismo proyecto, o digamos dentro de un mismo ensamble, cada uno editando componentes diferentes o subensambles componentes, pero todos con el mismo ensamble principal abierto. Es más seguro, y la seguridad acá es desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de acceso a la información, para ya poder acceder a la información, tengo nombre de usuario con unos roles específicos, esos roles definen qué puedo hacer yo con la información, si solo la puedo visualizar, si puedo hacer una edición básica, o sea, solamente los puedo modificar, o si tengo total control sobre ellos, entonces puedo moverlos, borrarlos, cambiar nombre, etc. Y el segundo aspecto de la seguridad es las copias de seguridad, entonces yo puedo configurar Bolt para que me haga de forma automática copias de seguridad del servidor, en caso de cualquier catástrofe poder tener la información totalmente disponible. Estas copias de seguridad pueden ser copias de seguridad totales, pues una copia total, o se pueden configurar también copias de seguridad incrementales, y combinación de ambas, ¿cierto? Entonces, esto me permite tener como confiabilidad de la información, que en caso de una catástrofe no queda dependiendo yo de mi disco duro, sino que todo va a ser en el servidor y en un backup, que puede estar disponible en cualquier momento. Nosotros usualmente, cuando trabajamos con la estructura de carpetas de Windows, manejamos las versiones con los nombres de los archivos, entonces empezamos ensamble máquina 1, luego 2, 3, y terminamos por allá con la versión 23, luego 23 final, bueno, etc. El problema de esto es que terminamos con una gran cantidad de archivos iguales, pues iguales en diferentes etapas del negocio, pero muchos archivos con diferentes nombres, y dentro de 6 meses cuando nos piden el documento ya no sabemos cuál fue el último, porque tenemos tantos que es casi imposible. Con Bolt, no es necesario hacer esto, sino que él me maneja las versiones internamente, y el nombre del archivo siempre va a ser único. Yo puedo en cualquier momento regresar a una versión anterior, si lo necesito, pero si no, él siempre me va a mostrar la más reciente, pero la historia la puedo guardar. Me maneja relaciones entre archivos, quiere decir que, por ejemplo, en el caso de Inventor, las relaciones entre planos, ensambles y partes, o entre ensambles y subensambles y partes, o incluso en otros tipos de archivos, tipo Excel, o cualquiera yo los puedo relacionar, que me permite manejar muy bien. En el caso de AutoCAD, las relaciones con referencias externas, por ejemplo. Y es totalmente integrado con las herramientas de CAD, totalmente integrado con AutoCAD, totalmente integrado con Inventor, incluso totalmente integrado con las herramientas de Office. Bueno, luego de esta pequeña introducción, vamos a mirar un poco más, entonces, de la estructura de Autodex Bolt. Entonces, Bolt es una solución basada en cliente-servidor. Eso quiere decir que tenemos un servidor donde vamos a tener un almacenamiento de archivos y donde vamos a tener una base de datos. Todos están conectados a través de la red. Acá, como pueden ver, está pensado para la intranet, no está pensado para trabajar dentro de internet. Quiere decir que toda esta información está dentro de la compañía. Esto tiene una explicación lógica y es el tema de seguridad. Normalmente la información de diseño es información que debe estar dentro de la compañía, no está robando por fuera. Y sobre todo, si son archivos nativos, o sea, los archivos nativos de Inventor o los archivos nativos de AutoCAD. Entonces, esto siempre por temas de propiedad intelectual y cosas de ese estilo, siempre deben estar dentro de la red y no deben salir por ningún motivo. Entonces, en cada uno de estos elementos tenemos diferentes componentes en el servidor. Entonces, tenemos lo que se llama la consola de administración de datos o el ADMS, Autodex Data Management Server. Tenemos este, digamos que es el componente principal de Vault y se compone de dos elementos. Una base de datos que es SQL que usualmente está instalada en el mismo servidor pero puede ser instalada en otro también. Y tenemos un File Store que realmente es el almacenamiento, el lugar donde físicamente se almacenan los archivos dentro del servidor. Entonces, son estos dos componentes son estos dos componentes que tenemos en el servidor. El ADMS es el que se comunica con los clientes y es el que entiende la relación entre la base de datos y el almacenamiento de archivos. Todo esto a través de la red. Entonces, tenemos los clientes estos clientes son los usuarios son los usuarios de Vault los usuarios de Inventor y los usuarios de AutoCAD y los usuarios de AutoCAD. Estos clientes tienen entonces una herramienta que se llama Vault Explorer que ahorita la miraremos y tenemos algo que se llama el espacio de trabajo o el Workspace o Working Folder dependiendo del contexto en el que lo estemos hablando. pero realmente es donde el Vault como tal nos almacena temporalmente los archivos para que nosotros los trabajemos. Entonces, nuevamente tenemos cliente-servidor en el cliente tenemos el Vault Explorer el espacio de trabajo las integraciones con Inventor con AutoCAD o con Office y en el servidor tenemos una base de datos que es SQL y un File Store que es donde almacenamos realmente los archivos. ¿Cómo es el flujo de trabajo entre Vault e Inventor? Entonces, miremos algunos conceptos ahorita hablábamos que teníamos el servidor tenemos el cliente en el servidor tenemos la base de datos y los archivos en el cliente tenemos entonces las integraciones el Vault Explorer y algo que es muy importante que se llama el Workspace o el espacio de trabajo que es el almacenamiento local hay algunos términos importantes por ejemplo, check-in check-in es que el cliente cuando realiza un archivo nuevo o un diseño nuevo da la orden check-in y check-in lo que hace es copiar ese archivo en el servidor entonces en el servidor se almacena en el File Store y se gestionan las relaciones las propiedades y todo ese tipo de cosas en la base de datos entonces cuando yo le hago check-in entonces ya queda un registro de ese archivo en el servidor y obviamente ya por ejemplo el backup puede tenerlo en cuenta luego están otras dos que usualmente es la misma orden simplemente que se diferencien un poco una se llama Get y la otra Checkout Get lo que hace es que me copia el archivo en el espacio de trabajo como solo lectura entonces digamos que este archivo el usuario lo subió y luego lo necesita entonces puede hacerle un Get entonces me lo copia localmente pero cuando yo le hago simplemente Get me lo copia pero queda como solo lectura o sea que todos los usuarios todos los clientes pueden hacer un Get de ese archivo pero hasta que alguien no le haga un Checkout que realmente es copiar el archivo en el espacio de trabajo para editarlo nadie lo puede editar o sea solamente el primero que le haga Checkout tiene control sobre ese archivo los otros lo pueden visualizar pero no lo pueden editar entonces Checkout es parecido a Get desde el punto de vista de que lo copia en el espacio de trabajo pero el Checkout le da control al usuario sobre el archivo quiere decir que el usuario le está diciendo al servidor venga que yo voy a editar este archivo nadie más lo puede tocar y todos van a ser notificados de que yo lo estoy utilizando entonces eso es Checkout cuando el usuario termina termina de editar este archivo luego de hacerle Checkout lo salva en su espacio de trabajo y luego nuevamente hace un Checkin cuando se hace un Checkin entonces entonces le dice al servidor ahí le devuelvo el archivo actualizado y ya termine de editarlo entonces ya queda disponible para todo el mundo todos los usuarios pueden ver la nueva versión de este archivo pueden ver la nueva versión de este archivo y tienen y tienen acceso a modificarlo si fuera necesario bueno hemos hablado también del Vault Explorer el Vault Explorer es la interfase del cliente de Vault y la integración es el Vault en cada uno de los programas que me permite hacer las tareas más comunes con Vault o sea para hacerlo de forma transparente sin necesidad de abrir el Vault Explorer eso lo vamos a ver en un instante directamente en las interfaces de los programas entonces veamos veamos entonces ya modo de digamos demostración como hacer diferentes tareas acá lo primero es como si estuéramos empezando empezando de cero con Inventory Vault entonces les voy les voy a hablar un poco del espacio de trabajo o de algunas consideraciones que se deben tener vamos a crear digamos un proyecto en Inventor para trabajar con Vault vamos a hacer un mapeo de las carpetas sería como el primer el primer modulito que vamos que vamos a mirar entonces voy a irme para Inventor voy a irme para Inventor acá yo tengo entonces eh tengo tengo mi herramienta de diseño y tengo acá mi estructura de carpetas entonces esta estructura de carpetas si la pueden ver acá lo tengo en C yo acá tengo pues una carpeta que se llama Webcast 2011 y dentro de Webcast 2011 tengo tengo mi estructura de carpetas hay una consideración muy importante que ustedes deben tener en cuenta en el momento de configurar un proyecto en Inventor un IPJ en Inventor y esto no tiene nada que ver con Vault realmente es de Inventor y es que nosotros debemos configurar un centro de contenido el centro de contenido usualmente Inventor lo define de forma automática por allá en una carpeta pública en una carpeta pública la recomendación es que nosotros editemos ese valor por defecto ¿por qué? porque el centro de contenido es que cuando nosotros insertamos tornillos arandelas algún eje algún perfil él automáticamente la pieza me la va a poner en esta carpeta me la va a poner en esta carpeta acá como vemos de acuerdo de la norma entonces me almacena me almacena físicamente los archivos y nosotros cuando tenemos que estoy hablando si no tenemos bol lo estoy hablando en general si yo tengo que hacer mover un ensamble o voy a formatear y hago un backup manual no tengo conciencia de donde está esa carpeta después cuando vaya a abrir mis ensambles no voy a encontrar los archivos entonces recomendación es creen una carpeta donde van a estar los proyectos que se llame centro de contenido y direccionen el centro de contenido a esta carpeta entonces tener conciencia que está ahí para poderla mover y copiar en caso de que sea necesario cuando nosotros trabajamos con bolt pues realmente eso no es tan necesario porque el centro de contenido también está en el servidor entonces siempre va a tener acceso a él entonces se vuelve menos crítico esto que yo les digo pero sigue siendo conveniente tener control sobre esta información entonces cuando yo configuro una carpeta del centro de contenido debo tener otra carpeta donde están los proyectos estas dos carpetas esta carpeta de proyectos debe estar o en el mismo nivel o en un nivel superior lo que quiere decir es que yo nunca puedo tener mi carpeta de proyectos en un nivel por debajo en un nivel por debajo del centro de contenido o sea yo no podría tener mis archivos de inventor en este nivel y tener el centro de contenido después tienen que estar al mismo nivel o proyectos en un nivel más arriba o los archivos de inventor en un nivel más arriba entonces es la recomendación ¿cuál es la razón? el centro de contenido por ser una librería no depende del proyecto o sea yo podría tener muchos proyectos dentro de inventor y todos los proyectos que son diferentes van a leer el mismo centro de contenido entonces por eso no puede estar el proyecto por debajo de esta estructura de carpetas entonces esa fue la primera consideración la segunda consideración ya así es cuando estamos trabajando en bold es que nosotros usualmente tenemos una estructura de carpetas y estamos digamos mentalmente ya acostumbrados a tener carpetas porque así aprendimos a manejar este tipo de información es al trabajar siempre en Windows cuando nosotros trabajamos en bold nos toca con el fin de tener un poquito más de versatilidad cuestionarnos un poco esto entonces y llegar a un punto intermedio entre carpetas y propiedades entonces ahí viene una decisión nosotros con como les decía ahora y como también lo vamos a ver en un instante más más profundamente tenemos propiedades tenemos propiedades y yo puedo clasificar la información con las propiedades entonces eso hace que las carpetas no sean necesarias o me quiten versatilidad entonces yo tengo que buscar un punto intermedio entre carpetas entre carpetas y propiedades entonces sería como la segunda consideración a tener en cuenta bueno ya habiéndoles mostrado el espacio de trabajo y más o menos como se debe configurar entonces yo me voy para proyectos yo le digo que voy a crear un nuevo proyecto acá le digo que va a ser un nuevo proyecto tipo volt presionamos acá siguiente y vamos a darle un nombre a este proyecto en este caso lo voy a decir que sea digamos lo voy a llamar digamos el proyecto 7000 le estoy poniendo cualquier nombre el por defecto me trata de configurar un espacio de trabajo miren que es en una ubicación que él tiene por defecto yo acá lo que tengo que hacer es irme a mi ruta donde yo tengo mis archivos y selecciono mi carpeta de proyectos quiere decir que ahí acá para adentro van a estar todos mis archivos de Inventor o sea de esta carpeta para allá siempre van a estar mis archivos nunca más abajo entonces lo configuro en ese mismo lugar me va a poner el IPJ que es el archivo que entiende el archivo de configuración del proyecto de Inventor acá si yo tuviera librerías personalizadas entonces las podría agregar en este caso no tengo y finaliza bastante fácil si ustedes usualmente no están trabajando Inventor con proyectos pues les recomiendo que lo hagan porque me da más control sobre la información e Inventor abre más rápido los ensambles también entonces es recomendable siempre configurar el proyecto y acá viene también otra pregunta que nos podemos hacer es yo trabajo un IPJ para cada producto para cada máquina que yo diseñe o para cada planta que esté realizando o trabajo uno para todo como recomendación depende mucho del tipo de empresa pero como recomendación es mejor tener un solo proyecto para todo eso da muchísima más versatilidad muchísima más versatilidad sin embargo también depende pues tenemos la posibilidad de tener un IPJ para cada cosa pero desde el punto de vista de reutilización y cosas de ese estilo es mejor tener un proyecto único en la raíz de mi carpeta de proyectos y tener todos los archivos de ahí para arriba bueno luego de haber entonces configurado mi proyecto yo me voy para folder options yo acá puedo configurar entonces donde van a ser ubicadas mis plantillas y tener mis plantillas personalizadas también mis estilos o sea mis colores materiales mis estilos de dimensionamiento mis listas de materiales cosas de ese estilo también lo puedo direccionar para esta carpeta y el content center el por defecto está está miren la dirección que aparece en la pantalla que dice usuarios pedro.velasquez documento uno nunca tiene control de esa carpeta pues uno no tiene conciencia de donde está esa carpeta entonces la recomendación es editar esta ruta y irme para para la carpeta que yo les mostré ahora que creé en el espacio en mi espacio de trabajo entonces acá le digo centro de contenido le digo aceptar salvo el proyecto y digamos que desde el punto de vista del proyecto estamos listos ya estamos listos en inventor o casi listos en inventor para trabajar con volt luego me voy para mi carpeta volt me debo lo guiar al servidor en este caso mi usuario es Pedro P y el servidor es local y la base de datos se llama webcast 2011 le digo ok ya estoy dentro del servidor entonces el paso siguiente es desplegando acá donde dice access hacer un mapeo de carpetas que le tengo que decir yo acá bueno mi carpeta dentro de mi espacio de trabajo mi carpeta raíz con cual carpeta dentro de bolsa va a relacionar yo dentro de bolsa también tengo una estructura de carpetas normalmente y se recomienda que sea la misma del espacio de trabajo pero puede ser diferente puede ser diferente se recomienda que sea la misma entonces yo lo que hago es relacionar ambos entonces yo acá le digo editar y yo por ejemplo entonces mi raíz va a estar en esta carpeta que se llama 04 proyectos y el content center va a ser este centro de contenido que también está acá dentro de bolsa entonces miren que yo acá ya estoy accediendo al servidor tengo ya las relaciones entre estas carpetas si yo tuviera más librerías por ejemplo entonces me aparecerían acá y la relacionaría las librerías locales con las librerías en el en el en el en el en el en el servidor de bolsa bueno entonces el primer paso entonces sería el primer paso fue la configuración y mapear carpetas vamos a hablar entonces un poco ya de las funciones que me permiten a mi ganar velocidad y productividad dentro de bol entonces vamos a ver en esta siguiente sección lo que es clasificación de la información en bol vamos a ver búsqueda básica y avanzada como realizar filtros como agrupar y como crear vistas personalizadas yo me este es bol explorer en este caso yo tengo bol profesional que es el nivel más alto pero todo lo que voy a mostrar se puede realizar en el primer nivel de bol entonces cuando yo tengo el primer nivel de bol no existe item master no aparece esta lista de cambio de órdenes y algunas órdenes de acá no están disponibles pero en general la interfase es lo mismo nosotros en esta interfase tenemos lo siguiente tenemos tenemos un navegador acá es donde nosotros tenemos toda la como la estructura de carpetas tenemos un panel un panel de listado o sea este panel superior acá lo que hace es que cuando yo selecciono una carpeta acá me muestra su contenido y sus carpetas en este caso me muestra el contenido y tenemos en la parte inferior lo que se llama el panel de visualización entonces dependiendo del objeto que yo seleccione entonces él me va a mostrar acá sus diferentes versiones ahorita miramos que es cada una de estas pestañas entonces miremos referente a la búsqueda entonces yo acá en búsqueda en búsqueda entonces tengo una primera búsqueda básica que realmente si yo pongo un texto acá él me lo va a buscar en todos los archivos inclusive en las propiedades en las propiedades en el nombre de archivo o hasta en el contenido si yo quiero obviamente si yo lo hago en el contenido pues se va a demorar un poco más se va a demorar un poco más y tengo que tener habilitada esa función en el servidor por ejemplo yo acá puedo decirle búsqueme todos los archivos cuyo nombre que tengan esta palabra por ejemplo b152 y puedo utilizar como diners entonces por ejemplo yo no sé realmente como como continuar el nombre entonces le puedo poner un asterisco yo le digo que me lo encuentre y él me encuentra todos los que cumplen este requerimiento en este caso fue en el en el nombre del archivo también puedo hacerlo con propiedades entonces por ejemplo yo le puedo decir búsqueme todos que tengan la palabra tanque entonces claro acá me encuentra me encuentra una gran cantidad de archivos bueno un poco más un tanque de preparación entonces acá me encuentra también todavía muchos pues pero supuestamente menos y así sucesivamente yo acá puedo entonces hacer una búsqueda más avanzada en esta búsqueda más avanzada entonces yo puedo ya irme directamente por propiedades específicas y crearle las condiciones entonces por ejemplo yo acá tengo unas propiedades personalizadas vamos a decirle por ejemplo sección sección y le voy a decir que tenga la palabra preparación le digo agregar en el criterio le digo que lo encuentre entonces acá me lo encuentre yo puedo agregarle agregarle esto cuantos criterios quiera y de esa forma entonces ir haciendo la búsqueda posiblemente un poco más reducida entonces todos los criterios que yo quiera puedo ir agregando acá para hacer la búsqueda más 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 pequeña estas búsquedas pueden ser pueden ser guardadas para ser usadas posteriormente entonces cabe anotar también que cuando yo voy a abrir desde inventor acá ya estoy dentro de la interfaz de inventor también tengo la posibilidad de hacer búsquedas directamente desde inventor para encontrar los archivos entonces cuando yo acá le digo abrir por ejemplo acá me paro en mi carpeta proyectos yo le digo acá find y me aparece una ventana similar a la que estamos dentro del bold explorer donde puedo hacer la búsqueda básica o búsquedas avanzadas totalmente directamente o sea directamente dentro de inventor sin necesidad de utilizar el bold explorer entonces encontrar los archivos se vuelve pues mucho más fácil fuera de los criterios de búsqueda entonces nosotros tenemos diferentes formas de manejar la información entonces yo ahorita les decía bueno que debemos encontrar como un balance entre carpetas y propiedades entonces las propiedades o metadatos es información que yo le pongo dentro del archivo y yo puedo personalizarlas tanto como yo quiera inclusive pueden ser parámetros o dimensiones del modelo como tal que yo puedo traer acá en este caso para el ejemplo creé tres propiedades que se llaman sección, equipo y proyecto entonces miren que acá están acá están todas y las tengo todas en la misma carpeta yo acá puedo entonces por ejemplo por tipo de equipo crear filtros entonces por ejemplo yo le digo acá no muéstreme todos los archivos que están relacionados a la plataforma a la plataforma entonces miren que acá me muestra todos que están relacionados a la plataforma entonces yo acá puedo puedo tener una clasificación esto miren que desde el punto de vista es como si yo estuviera entrando a la subcarpeta plataforma y lo estuviera todo ahí pero resulta que yo tengo muchas plataformas en diferentes proyectos pues ya tengo más versatilidad puedo decirle entonces por ejemplo no muéstreme todos los que sean tanques de preparación entonces miren que acá me cambió la visualización totalmente ya tengo unos archivos totalmente diferentes estos son filtros estilo Excel entonces normalmente muy fácil de manejar por todos nosotros y se pueden combinar también cierto entonces muéstreme muéstreme en cualquier en cualquier en cualquier combinación de filtros con estas propiedades acá yo veo el filtro que yo tengo seleccionado lo puedo eliminar o puedo seleccionar otras opciones que él me da entonces muéstreme solamente plataforma muéstreme todos los que sean tanques de preparación y estén en la sección de preparación y así sucesivamente entonces tengo mucha versatilidad entonces es la primera forma la segunda se llama agrupar agrupar por caja pues o por propiedad esta visualización ya es muy similar de Outlook digamos que 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 también estamos acostumbrados a ello porque nosotros ya le decimos muéstreme los correos electrónicos enviados por tal persona yo acá le puedo decir muéstreme clasifíqueme por sección entonces vemos que acá automáticamente me muestra preparación reposo entonces yo ya puedo ir a cada uno de estos niveles o inclusive crear más crear más niveles acá entonces yo muéstreme todos los de preparación y todos los de tanque de preparación o todos los de tanque de mezcla y así sucesivamente todos los que yo quisiera entonces como se dan cuenta se vuelve se vuelve muy muy fácil pues la clasificación y muchísimo más versátil que hacerlo con estructura de carpetas la la siguiente opción que tenemos se llaman estas vistas por defecto esto si me da muchísimo muchísimo más potencia porque yo acá puedo hacer como unas clasificaciones ya como predeterminadas por ejemplo yo acá le digo tengo esta vista muéstreme todos los de mezcla entonces ya me creó un filtro pues digamos que de forma automática pero es más poderoso más poderoso que eso porque yo acá le puedo decir por ejemplo que inclusive que los campos que me muestre sean diferentes a estos entonces si yo tengo archivos por ejemplo fabricados podría tener unas propiedades si yo tengo archivos comprados me podría mostrar acá otras propiedades totalmente diferentes entonces la versatilidad ya de este es muchísimo mayor donde yo puedo ya personalizar dependiendo de lo que yo esté viendo cuáles propiedades me va a mostrar dentro de la interfase dentro de la interfase de Volt el tema está interesante nos está acabando el tiempo todavía me falta mucho entonces vamos a a a tratar a tratar a tratar a tratar de terminarlo pues y no demorar más de lo estimado entonces acá acabamos de ver clasificación búsquedas básicas y avanzadas filtros agrupar y vistas personalizadas otras de las funciones que nos ofrecen Inventory Volt son reutilizar diseños renombrar archivos y vamos a ver un proceso básico de check-in y check-out acá quiero quiero hacerles hacerles como como un comentario desde el punto de vista de reutilizar diseños nosotros usualmente usualmente cuando reutilizamos lo que hacemos es tomar una carpeta completa y copiarla copiarla en otra carpeta totalmente diferente y empezar a renombrar de forma manual y luego cuando nosotros abrimos el ensamble de Inventor todos los vínculos se nos pierden y empezamos manualmente a recuperar todos esos vínculos entre los archivos y lo más grave es que el plano que está relacionado a este componente usualmente se pierde entonces veamos como con Volt esto es realizado directamente dentro de Volt podemos hacer este proceso muchísimo mejor entonces hay una orden que se llama copiar diseño que se llama copiar diseño la abrimos ese copiar diseño lo que hace es traerme traerme todo el árbol de componentes que tiene este ensamble que tiene este ensamble y yo le digo acá que quiero hacer con cada uno de ellos entonces miremos un poquito en profundidad acá me dice voy a copiar el diseño desde donde hasta donde entonces por mi lógica yo todos los voy a poner en la misma carpeta porque es lo que yo recomiendo trabajar todo en la misma carpeta y manejarlo con propiedades pero si ustedes tienen carpetas diferentes entonces simplemente acá le dicen a donde lo van a llevar y acá yo le digo bueno este este ensamble que actualmente se llama así la nueva versión se va a llamar así entonces el por defecto me le pone como un 2 entre paréntesis ahorita ya veremos lo que es bien interesante acá es que mire que el automáticamente detecta que está por encima de él o sea por ejemplo el plano y el plano también me lo va a renombrar igualmente entonces yo no voy a perder esa relación con el plano y lo más interesante acá es que yo entonces por ejemplo le empiezo a decir bueno usted también lo voy a editar usted lo voy a editar usted lo voy a reutilizar mire que acá me va diciendo entonces yo arranco un proyecto nuevo o un ensamble nuevo con base en uno existente y estos componentes que son el mismo seguirán siendo siempre el mismo esa es la misma pieza no la voy a copiar en otra carpeta y voy a tener la misma pieza dos veces dos veces o muchas veces en lugares en lugares diferentes entonces estoy evitando también la duplicidad de archivos entonces con esta herramienta muy fácilmente yo empiezo con cada uno de ellos a decirles cuáles voy a reutilizar y cuáles voy a realmente editar yo acá puedo decirle con un prefijo que me que me que me le pongo un prefijo o un sufijo a los nombres de los archivos yo le digo aplicar entonces vemos que acá me lo me lo puso bueno en este caso vamos a ahorrarle ahorrarle esto y para dejar los nombres entonces miren que yo acá desde 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 Volt puedo organizar mi nuevo ensamble mi nuevo ensamble para que sea totalmente coherente sino tener que irme a arreglar vínculos por allá dentro de Inventor yo acá simplemente le digo aceptar y él me crea me crea mi nuevo mi nuevo ensamble mi nuevo ensamble con todas las relaciones arregladas ya dejamos a Volt trabajar pero ese trabajo no lo hacemos nosotros manualmente acá me está actualizando los archivos en Volt y terminó listo entonces yo acá puedo decirle que me muestre que me muestre estos componentes nuevos esos componentes nuevos quedaron sin algunas propiedades sin las propiedades yo acá le puedo decir que me edite las propiedades entonces entró el editor de propiedades y yo le puedo definir por ejemplo que que esto va a estar en el en el en el proyecto de este código ¿cierto? entonces yo puedo fácilmente fácilmente ponerlo le voy a decir que esto también va a estar en preparación y así sucesivamente ¿cierto? como estamos cortitos de tiempo lo dejamos así y cerramos otra de las funciones que nosotros podemos realizar podemos realizar dentro 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 de es renombrar entonces yo acá tengo la herramienta renombrar nuevamente nuevamente es 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 bien interesante porque yo puedo yo puedo inclusive renombrar varios 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 al mismo tiempo varios al mismo tiempo él me va a buscar todos los archivos relacionados y me va a cuadrar los vínculos entonces nuevamente cuando yo renombro un archivo no tengo que irme no tengo que irme a modificar manualmente esas relaciones y por ejemplo en este caso del plano digamos si yo quiero decir que este tanque va a ser por ejemplo de de 1500 litros voy a cambiar el nombre acá le puedo decir que me actualice el número de parte él automáticamente me va a corregir y me va a sacar un reporte de todo lo que él modificó entonces vemos que acá ya quedaron renombradas pero lo más importante es que las relaciones entre los archivos siguen siguen vigentes esto pues me ahorra muchísimo 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 tiempo dentro de Inventor entonces yo le voy a decir que me busque un archivo que tenga la palabra 1500 litros 1500 litros y me encontro estas dos que fueron las que creamos y le voy a decir que me abra este ensamble entonces miren como se vuelve como se vuelve fácil para mi el tratamiento es totalmente totalmente transparente totalmente transparente acá les quiero mostrar les quiero mostrar algo cuando yo voy a abrir el un archivo en bol él me pregunta usted quiere hacerle un check out usted lo va a editar también les quiero mostrar otra cosa mira que mi carpeta de proyectos en este momento está prácticamente vacía solamente tiene el IPJ cuando yo le digo que sí cuando yo le digo que sí vamos a ver que él me copia me copia este ensamble a mi a mi carpeta proyectos entonces el archivo ya queda disponible queda disponible acá entonces aunque yo estoy trabajando en el servidor aunque yo estoy trabajando en el servidor desde el punto de vista del rendimiento y algo nuevamente totalmente transparente para mi los archivos están localmente miren que acá todos los componentes me los copio en el espacio de trabajo yo esto normalmente no lo toco yo simplemente lo estoy abriendo para mostrar porque esta información es una información temporal que él está guardándome ahí en caso de que la red se caiga yo puedo seguir trabajando y si hay un un corte en la conexión de la red pues Inventor no se me bloquee simplemente va a ser trabajando en mi disco duro cuando yo salvo salvo localmente no estoy salvando a través de la red entonces no la estoy haciendo lenta entonces eso queda queda temporalmente en mi disco duro yo si estoy en un portátil puedo desconectarme la red irme a trabajar a campo y luego volver a conectarme y actualizar el servidor son como las ventajas que ofrece pero realmente esa funcionalidad está pensada para 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 está pensada por rendimiento para obtener el máximo rendimiento veamos entonces ahí les susto entonces como se baja el archivo yo acá dentro de Inventor entonces tengo funcionalidad Devolt tengo la funcionalidad Devolt alguna funcionalidad que vemos acá es Devolt Professional que es por ejemplo es reportes y esos DataCars y esas cosas que me permiten sacar algunos reportes gráficos pero no hacen tema del día del día de hoy entonces yo acá puedo hacer directamente un check in puedo hacer check out puedo abrir desde la OEA puedo ubicar dentro de este ensamble traer componentes de la OEA y agregarlos es como un equivalente a Place Component de acá pero trayendo los archivos desde la OEA me puedo loggear o puedo abrir el Vault Explorer directamente desde acá también acá donde dice modelo tengo esta pestaña de Vault donde él me muestra todos los archivos y el estado entonces por ejemplo cuando yo tengo acá este checkbox esta bolita me quiere decir que este archivo fue check out y el resto aunque yo los tengo abiertos no son no están check out o sea no los estoy editando en este momento en este momento están en mi disco duro pero como solo lectura yo no los voy a modificar si yo voy a modificar uno de estos por ejemplo yo le voy a decir a este editar él me va a preguntar que si le quiero hacer un check out entonces por ejemplo vámonos para un plano y le voy a decir que va a hacer un boceto acá entonces cuando yo trato de editarlo él me va a decir vea este archivo no está check out usted quiere hacerle un check out ahora entonces yo le digo que si entonces digamos que vamos a hacerle cualquier modificación acá sencilla simplemente para para ilustrarlo para ilustrarlo y simplemente voy a hacerle digamos una una perforación una perforación simplemente esto es con el fin de ilustrar yo me devuelvo y vemos que por ejemplo este archivo ya me aparece acá check out en el navegador entonces cuando yo termino de editar yo lo que debo hacer es salvar mi ensamble salvar mi ensamble y ya sea desde acá mismo hacerle un check in o le puedo hacer el check in desde acá algo que me falta por salvar me falta salvar el ensamble principal debo salvar mi copia local y luego entonces le hacemos el check in al servidor listo acá ya me puso verde quiere decir que ya si le puedo hacer el check in vemos que me está diciendo yo estoy haciéndole check in a estos dos archivos yo le puedo decir acá de una vez ciérreme los archivos y copie las borre las copias locales o haga un haga una actualización en el servidor pero déjeme los check out porque yo voy a seguir trabajando en ellos entonces yo elijo lo que lo que quiero hacer acá ya actualicé entonces si yo vengo vengo acá a mi servidor vemos que me creó una nueva una nueva versión creada por Pedro a las 9 y 9 de la mañana y acá vemos entonces les quedaba les estaba debiendo que podemos hacer acá acá vemos todas las versiones tenemos tenemos una herramienta importante que es que se llama usos y donde es usado entonces usos me muestra este ensamble que elementos tiene por debajo de él y este es el donde es usado entonces vemos que este por ejemplo es usado en este en este plano en este plano por ejemplo yo me podría ir para este le digo que que me lo muestra acá en el navegador y él me muestra cuáles son sus hijos y acá cuáles son sus padres entonces vemos que por ejemplo ese elemento está utilizado en estos tres en estos tres ensambles principales entonces yo puedo navegar hacia sus hijos y luego hacia los padres muy fácilmente esta pestaña Change Order es exclusiva de Bolt Profesional y acá yo puedo tener previsualización vamos a volvernos a mi como yo encuentro muy fácil acá y acá tengo la previsualización de los archivos entonces yo directamente dentro de Bolt puedo tener mi vista en tres dimensiones de mi ensamble bueno acá rápidamente entonces miramos como reutilizar diseños como renombrar archivos como subir y bajar archivos de Bolt o sea Check In y Check Out también entonces ya miramos algo de las versiones vimos que nos crean las versiones nosotros podemos recuperar versiones anteriores y podemos crear etiquetas ya acá terminamos entonces lo único que queda por mostrar es que cuando yo veo acá la historia y yo tengo una versión anterior yo puedo irme para cualquiera de ellas y puedo hacerle un Check Out entonces como vemos yo puedo tomar un componente de esos y decirle que versión quiero descargar entonces es muy fácil otra funcionalidad bien interesante que tiene Bolt es si yo estoy en el proceso de diseño y quiero dejar como un registro de como he dicho estoy en un proceso de diseño y voy a tomar una decisión importante y puede que no sea exitosa esa decisión entonces yo quiero tener como la capacidad de devolver todos mis archivos a un momento dado entonces hay una hay una herramienta que se llama Label que se llama Label que yo lo que hago es le pongo un nombre y él me guarda como el estado actual de todos los archivos de tal forma que yo puedo seguir trabajando mi decisión no fue no fue no fue acertada entonces no necesito devolverme entonces me vuelvo a esa etiqueta entonces todos los archivos quedan quedan en ese estado entonces no tengo que estar diciéndole guardar como voy a enseñar si esto me funciona o no creo una etiqueta miro si me funciona o no me funcionó y me devuelvo la etiqueta lo más importante es que él me lo deja guardado dentro de la historia y yo puedo yo puedo visualizar yo puedo ver que fue lo que pasó y cuáles fueron como las las alternativas que evalué durante el proceso de diseño como les decía entonces la presentación iba a tener un contenido un poco un poco técnico me pasé 15 minuticos espero que les haya gustado dejan todos los comentarios ahí en el en el tema de preguntas en todo caso si quieren si quieren preguntar adicional me pueden contactar en el teléfono de el teléfono de Bogotá 321 creo que lo puse mal es 321 30-30-30 321-30-30 al teléfono de Bogotá 321-30-30 extensión 107 o el teléfono de Medellín 265-6868 extensión 107 también me pueden contactar al correo electrónico que es pedro.velasquez arroba iac.com.co estoy escribiendo un blog acá nuevamente me equivoqué es pedro.velasquez.academia.com no es arroba es .academia.com y pueden encontrar más información referente al licenciamiento de los productos en iac.com.co y en información de entrenamiento academia.com todo lo que vimos hoy entonces está enfocado al uso de Inventor con Bolt normalmente Bolt requiere un proceso como implementación para poderle sacar todo el provecho nosotros somos especialistas en eso por eso somos especialistas en consultoría si quieren saber como implementar Bolt entonces me pueden contactar quedo atento a responder cualquier duda muchas gracias por sacar su tiempo y me dejan todos los comentarios una feliz mañana y feliz resto del día hasta luego